Entonces, arrancamos con la última sesión de nuestro nunca bien ponderado curso. Listo. Entonces, nuestro último módulo va a cubrir dos cositas fundamentalmente, ¿no? Una pequeña parte que le llaman administrativa, que tiene que ver con, por ahí, lo del presupuesto, ¿no? Por ahí, lo del cronograma de Gantt, este formativo que también nos viene y nos ayuda mucho. Por ahí, con la herramienta esta para organizar nuestras referencias, que es el sotero que vimos también casi al principio del curso. Y la otra gran parte de los contenidos hoy día, que sí quiero darle más importancia por lo que vamos a hacer y conversando en las clases, y vamos a ir dándonos en cuenta, es la parte ética, ¿no? Ética fundamentalmente en investigación. ¿Y qué camino ha seguido esta disciplina a lo largo del tiempo cuando hablamos de investigación en seres humanos? ¿Qué ideas, conceptos, eventos históricos nos han conducido a donde estamos actualmente en investigación en seres humanos, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos justamente para proteger finalmente a ese ser humano, a ese sujeto voluntario, a ese sujeto participante en nuestros estudios? Y una yapita, porque en realidad esto fue, digamos, algo que construyendo un poco la clase, por ahí surgió y apareció, y que me parece muy importante como para redondear los datos y documentos fuertes, que es un concepto también de investigación clínica, sin más, si me quiere, pero que igual les creo que es importante a tenerlo en nuestra aproximación a investigación. Entonces, lo que yo quiero y creo que hoy día con esta clase es súper, súper importante, es que entendamos justamente, ¿no? Que qué cosa involucra el ser ético cuando hacemos investigación en ciencias de casa, ¿no? Entender bien que no quede simplemente, no, oye, tiene que pasar por el comité de ética, oye, como un proceso administrativo, que si bien lo puede llegar a ser, porque involucra la presentación, los primeros cartas, y tal, y tal, y tal, hay detrás de esa parte administrativa una base y un fundamento muy importante. Y eso es lo que queremos el día de hoy, que comprender y entreterrirnos con una idea muy, muy clara de qué cosa es el ser ético cuando estamos en un ámbito de investigación. Estas herramientas que vamos a ver también hoy día, Sotero, por un lado, para gestionar nuestras referencias, este cronograma de hogar clásico también que vemos, ¿no?, de las actividades y cómo nos planificamos a lo largo del tiempo para hacer nuestro proyecto, el presupuesto, eso también es súper importante porque nos va a permitir a nosotros avanzar y volarnos a una elección con cierto nivel de confianza, ¿no? Estas son herramientas que quizás nuevamente escapen a la parte metodológica, estricta, rigurosa, ¿no?, que hemos venido viendo desde el comienzo del curso, pero que son importantes, ¿no? Entonces, tienen una función, un rol que es importante que intentamos para aplicarlo y usarlo y sacarles el jugo, porque nos van a ayudar. Y dentro de lo que es principios éticos o ética de investigación, hay un proceso, y por eso lo he separado aquí como objetivo particular específico, el proceso de conceptividad informática. Dependiendo de la metodología de la investigación, del diseño, la investigación que utilicemos puede adoptar una u otra forma, pero en sí el proceso es algo universal de investigación y tenemos que entender bien por qué es parte importante, cómo funciona, qué es lo que significa el proceso de conceptividad informática, valorarlo en su curso también. Aquí un poquito más de bibliografía para los que deseen profundizar en sus ratos de doce, en sus vacaciones, en sus vacaciones, en sus vacaciones, en sus bancos, 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 en sus bancos. Bueno, comenzamos entonces en ética e investigación en seres humanos. La premisa, para empezar, nosotros tenemos que entender algo que muchas veces nos pasamos de largo. Nosotros estamos haciendo el proyecto, ya, vacaciones, recolecamos los datos, vemos ya cuántos pacientes tengo, el M, el TAMP. Pero nos olvidamos que justamente seres humanos como nosotros son los que se ponen en la línea para participar o no, para contribuir con nosotros, con el conocimiento científico y eventualmente como un beneficio para todos los demás seres humanos. Y en ese aceptar, participar, en ese dar su consentimiento, vamos ya utilizando estos términos, se ponen en la línea. ¿Por qué? Porque la investigación, como quizás muchas personas en la vida pública pueden utilizar estos términos, ¿no? Están haciendo experimentos, recolejido de índice y todas las cosas. Es una manera en que ellos, en que los seres humanos, como que exteriorizamos es ese concepto que tenemos en investigación. Si bien podemos tomarlo los profesionales, nosotros como de repente hasta cierto, de cierta manera chocante, ¿no? Que venga alguien y dice, no, pero es el conocimiento de índice, ¿quieres experimentar conmigo? Y como que uno se queda con un saborcito de repente no muy grato, ¿no? Cuando alguien viene y le manifiesta esta forma, su sentir hacia lo que es investigación. Tenemos que ponernos también en su lugar y ser empáticos y entender que no necesariamente están tan lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano que decide voluntariamente participar en un proceso de investigación está aceptando que pueden haber algunos riesgos, que pueden suceder algunas cosas no planificadas, no contempladas, en otros casos sí conocidas, pero que puede en algún momento afectarlo. Y aún así, con ese riesgo, habemos seres humanos que decimos, ok, perfecto, accedo a participar. Hay, obviamente también, en el momento de participar en un proceso de investigación humana, la posibilidad de un beneficio. Y aquí hablamos nuevamente de este término, la posibilidad. Y es un mensaje importante para nosotros los profesionales y para las personas que enfrentamos que pueden ser potenciales participantes de proyectos y necesidades que nosotros arranquemos, que es la posibilidad. Ni el riesgo ni el beneficio en un ámbito de investigación están garantizados. No significa como cuando hablamos, por ejemplo, de los efectos secundarios de la droga. Cuando uno lee el brochure del medicamento, hay una lista de posibles efectos secundarios, pero eso no significa, lo sabemos, que a cualquier persona que tome ese medicamento le va a ocurrir exactamente todo lo que está listado. Hay que entender que los riesgos y los beneficios tienen una posibilidad de suceder. Ese comprender y ponernos en el otro lugar de ese ser humano, de la persona que desea participar en un proyecto de investigación, nos tiene que generar justamente una postura de respeto, de consideración para con el participante. Y que muchas veces, como decía al principio, lo bypaseamos, como se dice, porque estamos, digamos, mirando de repente, pues, la metodología pura, el ene, el cálculo, el diseño, el objetivo. Evidentemente hay estudios de menos riesgo, los observacionales, los descriptivos, en los cuales directamente no interactuamos con el ser humano. Hay otros diseños, como los ensayos clínicos, en los que sí, directamente interactuamos con el ser humano. Pueden haber estudios de repente, no experimentales, no ensayos clínicos, pero quizás requieran una función lumbar de repente. Y una función lumbar, todos lo sabemos, es una cosa bien horrenda. Tiene sus riesgos también, por supuesto. Es una situación que yo estoy seguro que una buena cantidad de seres humanos mueren sin haber pasado por una función lumbar en toda su vida. Y entonces poner, por un estudio de investigación a seres humanos a dos funciones lumbares en el lapso de seis meses, de repente, porque así se diseñó el estudio. No simplemente es un tema nuevo, es un procedimiento más realista, firme, claro. Sino hay consideraciones que tenemos que tener a partir de justamente esta disciplina. Y esta forma de pensarlo, digámoslo así, aunque ahora nos resulte obvia, aunque ahora nos resulte, claro, como vamos a hacerle n cosas al ser humano sin su permiso, o sea, como vamos a pulsarlo porque se nos ocurre, ¿no? Esto que nos parece bastante obvio, hace 70 añitos nomás, 70 añitos nomás, y un poquito antes, porque esos son los juicios y el código. Pero, hace 75 años, 80 años, como que esto no era muy evidente, por decirlo de alguna manera. Y un primer intento, una primera aproximación, una primera situación en la que dijeron, oye, Juan, tenemos que revisar algunas cosas acá. Algo ha pasado acá y tenemos que revisar ciertas cosas. Ese primer hito, digamos, en la evolución de esta forma de ver la investigación a través de un lente ético, comenzó aquí, a propósito de lo que se reveló luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que había pasado con muchos prisioneros en la Segunda Guerra Mundial en términos de experimentación. De esto hay harta bibliografía, uno puede ver documentales, videos, hay artículos, libros, es una cosa muy interesante, escandalosa, terrible, alucinante, increíble, literalmente, las cosas que se hicieron. Los experimentos, hay bibliografía donde están detallados los experimentos, y es una cosa que uno no puede creer, literalmente. Es a partir de esta evidencia que surge de todo lo que se hizo, que dice, no, oye, vamos a revisar esto. Esto como que no está muy bien. Entonces, a estas personas, los militares alemanes, que estuvieron relacionados con estos experimentos, y muchos otros criminales de guerra, los llevaron a juicio, ¿no? En la Ciudad Libre, en Bera Alemania, hubo condenas, pasaron todo el proceso, y a partir de justamente los resultados de estos juicios, es que se diseñó, o se creó, o se generó este código de libertad, que es el primer intento, digamoslo así, formal, de mirar un poco más éticamente la investigación. Y en este documento, los conceptos, principios que se empiezan a plantear y a poner sobre la mesa son, ¿no? Con sentimiento voluntario, que nuevamente uno lo lee, y uno dice, como diría, pues, esto, lo grito, ¿no? Duh, obvio, ¿no? Hello, ¿no? Es como que para hacerte un experimento a ti, para ponerte una droga, para inyectarte, para cortarte, necesito que tú me des permiso. Y el permiso no sea una pistola en tu cabeza, sino que tú voluntariamente me digas, sí, está bien. Yo acepto que tú me inyectes esta droga. Es algo obvio. No. Resultados que benefician a la sociedad. Aquí tenemos ya una visión un poquito más comunitaria, social. Resultados previos deben justificar los experimentos. Debe haber una base, un marco teórico, un antecedente. Debe haber algo que sostenga y justifique el hecho de proponer un experimento o una situación nueva. Evitar cualquier tipo de sufrimiento. Año 1947. Evitar experimentos si hay posibilidad de muerte o discapacidad. Minimizar riesgos para sujetos. Preparación y ambientes adecuados para proteger a los sujetos. Aquí, por ejemplo, desde el principio, en 1947, ¿cómo están nuestros hospitales? ¿Cómo están nuestros tópicos? ¿Cómo están nuestras salas de espera? En 1947, ya no hablamos de experimentación en nuestros tópicos. No, es la atención al ser humano. Hoy día creo que estamos celebrando estos bastantes poseos de buen trato al ser humano. Hoy día, en 1947, conducido por personal calificado. Bueno, igual, de nuevo, ¿no? Obvio, ¿no? Oye, si yo voy a tener un apendicitis, oye, que venga el cirujano general, ¿no? No va a ser mi médico, pues, un estocarpintero, ¿no? Es el cirujano general. Eso es obvio. Sus retos pueden retirarse en cualquier momento. Ese es un principio que hasta ahora se sostiene como uno de los principales en los consentimientos informados en investigación. El derecho que tiene el sujeto de decir, no quiero seguir participando más. Sin tener que justificarse, sin tener que dar razón alguna, sin tener represalias por su negativa hacia el continente. Es su derecho. Finalizar el experimento, si se sabe que la continuación puede ocasionar muerte o discapacidad. Eso también es como que bastante obvio, ¿no? Luego de mí, uno diría, no, ya estaba perfecto, no, mira los principios y toda la cosa chévere, ¿no? La cosa fue que el Mühlenberg no fue generado necesariamente por profesionales médicos, si se quiere, o por profesionales de la salud o por profesionales indígenas, sino que surgió como una respuesta refleja a los cristos, a la masacre nazi, o todo, digamos, lo que ocurrió. El primer enfoque, desde el punto de vista de ciencia médica, ciencia de la salud, en relación a lo ético, fue Gelsin. Y es por eso que este también tiene un lugar muy especial en la historia de ética en investigación. Esto se hizo por la asociación médica. El Mühlenberg no fue por ninguna entidad médica o científica. Esto sucedió, ¿no? ¿Cuándo? ¿17 años? O sea, hubo un gap ahí de 17 años en que, mamita, te habrá seguido pasando. En el año 64 se promulga con 11 artículos. Y esta declaración de Belsinti, a pesar de tanto tiempo ya, se revisa continuamente. Y a veces se agregan artículos. La última revisión, si no me equivoco, por ser cerrada, fue el 2003. La evolución de 11 artículos y 37 artículos. Nuevamente, así como hablamos que los consentimientos informados son procesos fluidos, que tienen vida a lo largo de la investigación, en este caso esta declaración también es revisada continuamente. Porque se van saliendo nuevas cosas, se van revelando nuevas cosas, y siguen pasando cosas. Ese es otro tema, también siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, Gelsin y lo que dio, y el plus que tocó fue, digamos, a las personas con autonomía limitada, con algún grado de incapacidad, con alguna dificultad para comunicarse, para expresar sus deseos, dependientes. Esta declaración los incluyó también en esta aproximación. Pregunta, entonces. ¿Escluir gestantes en investigación contradice el principio ético de respeto, justicia, beneficencia, autonomía? ¿Irguría, excluir, justicia, justicia? Justicia, justicia, digamos... Justicia, porque es que todos tienen la oportunidad de financiar. En ese punto de vista, porque, bueno, podemos cuidarla también, pero, como habla de excluir... ¿Qué dice Tiana? La posibilidad de financiar. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, ¿no? Es una cuestión de ser equitativo, ser proporcional. Esa es la idea de justicia, ¿no? Es brindarle, justamente, ¿no? La misma oportunidad, la misma chance a todos. No quitarle a alguien la oportunidad de, por algún rasgo característico. De eso se trata. Correo. Y el tercer documento que hay en los adjuntos, en el correo, se los mandé, porque también tiene una historia muy importante y un trasfondo también increíble, alucinante, es el reporte Belgo, unos 14 años después de Gelsin, digamos. Y este reporte, hasta ahora también, sigue siendo uno de los pilares de ética en investigación, porque ya centra, focaliza todo lo que venimos conversando en tres principios fundamentales. El respeto, la beneficencia y la justicia. El respeto, justamente, es la condición en la que nosotros vamos a mirar al otro, al sujeto participante, al ser humano voluntario, sabiendo que él tiene todo el derecho de decidir a o b. Uno no puede interactuar, coaccionar, influenciar al otro, para que decida de acuerdo a lo que nos parece a nosotros. El ser humano es autónomo y debe ser capaz de tener la oportunidad, siempre de decir, nosotros tenemos que respetar su autónomo. Justicia es lo que venimos conversando. Cada persona tiene la misma oportunidad de, no se le puede retirar la posibilidad, la oportunidad, por alguna razón X. Es un trato equitativo, un trato justo. Y la beneficencia, es algo que en la ciencia de salud lo conocemos desde siempre, ¿no es cierto?, el juramento hipocrático y toda la cosa, los médicos tenemos y toda la cosa, no, no se le mal, procurar hacer el bien. Que también, nuevamente, es obvio, suena muy obvio, pero mira, ya ves cómo nos encontramos en la realidad en muchos casos. El tema en investigación, como lo presentamos en la primera diapositiva, es el que en investigación va a haber una posibilidad, un riesgo, va a haber una posibilidad de beneficio. No siempre va a haber beneficio asegurado, garantizado para todos. No siempre va a haber ausencia de riesgo para todos, no siempre va a haber mucho riesgo para todos, es una posibilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el balance de riesgo y de beneficio. Un proceso de investigación es brindarle al ser humano potencial voluntario la información. Esto te puede pasar, esto no te puede pasar, para bien o para mal. Brindarle la información para que el ser humano autónomamente pueda existir un poquito. Yo hago mi evaluación, digo, encanta, decido eso. El investigador o los investigadores también tenemos que hacer este ejercicio de riesgo-beneficio al crear o al generar nuestro proceso de investigación. Porque de repente yo digo, quiero estudiar migraña. Y voy a ser mi protocolo, biose cerebral. No es cierto, o sea, para estudiar migraña, en qué circunstancias, de repente los neurólogos ahora sí, efectivamente estudian migraña, biose cerebral, no sé, de repente estoy a arrasar, mi ejemplo no funga. Pero, no sé, ¿no? O sea, digo, ¿hasta qué punto es realmente el objetivo de mi estudio lo suficientemente importante para la ciencia mundial? El beneficio de tener mi resultado en ese estudio que yo estoy haciendo es tan pero tan grande que supera el hecho de que voy a tener que meterle agua y sacar el cerebro dos veces durante seis meses a poco más fáciles. Riesgo-beneficio. Es por los dos lados. El investigador, la comunidad científica, y el sujeto voluntario, pero el sujeto voluntario a partir de que nosotros le brindemos toda la información, le brindemos los prós, los cómplices, de una manera que lo entienda y que nosotros podamos asegurarnos que lo entienda. Repetición no es comprensión. Muchas veces el servicio se cae en ese cabello. A ver, señor, ¿qué le he dicho? Bla, 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 listo, perfecto, ya entendí. Repetir no es un menudo. Repetir no es comprensión. Y es responsabilidad a nosotros, asegurarnos que esa persona entienda a qué se está mediando, a qué está seguido. Nosotros somos los encargados de protegernos. Benfistis. Este reporte de Belmont surge generalmente por un evento que también es clásico, clásico, tiene películas, tiene documentales, tiene libros. El presidente Bill Clinton hace unas décadas emitió disculpas públicas a toda esta comunidad. Es un caso emblemático de ética e investigación de seres humanos. Y ocurrió a lo largo de cuatro décadas, cuatro décadas, pasando por Nuremberg, pasando por Helsinki, cuatro décadas. Era un estudio en una comunidad llamada Tuskimi, en Alabama, predominantemente habitada por personas de raza negra, de bajos recursos, de un nivel educativo bajo. Este estudio fue conducido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No fue un estudio hecho por un delincuente de los encargados. No, 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 esto fue formal. Tuvo protocolos, tuvo recursos y fue en esta población. Y lo que querían estudiar acá era la historia natural de las cifras. Entonces, a los pacientes se les engañaba en distintos momentos del estudio. Se les decía que, por ejemplo, las funciones lumbares eran procedimientos terapéuticos y que al hacerle funciones lumbares le estaban metiendo el medicamento. A lo largo de este tiempo, en algún momento, perdí la cronología, pero en algún momento se descubrió la pericilina, tratamiento para las cifras. A ninguno de los pacientes en el estudio se les dijo, y menos se les dio la oportunidad de recibir pericilina para curar sus cifras. Se les dejó mirando hasta el desenlace final. No se les informó, no se les dio. Muchos terminaron con neurocitis, muchos murieron. Entonces, y esto pasó durante décadas y décadas. Y así, hay un montón de violaciones a los derechos de estos pacientes. Y esto fue reconocido recién, como diría en la presidencia de Bill Clinton, no me acuerdo hace 90 y tanto, ¿será Bill Clinton o algo así? Y buscar en YouTube, ahí está el discurso, a los familiares sobre bienes y toda la cosa le pido el culpado. Estas cosas son increíbles, ¿verdad? Ya un poquito más acá hay otras estrategias, otras formas, digamos, de vigilancia, si se quiere ética en investigación humana. En ensayos clínicos, las buenas prácticas clínicas, Good Clinical Practices, es como el mataburrito, el coquito de los ensayos clínicos. Donde tú vayas a hacer ensayos clínicos, te van a hablar de GCPs. GCPs, que son las GCPs. Estos mataburritos te dan una revisión de todas las cosas que el investigador debe tener, el consentimiento debe tener, los comités de ética, los centros, la blanca, es muy, muy completo. Y es el mataburrito, ¿es el clínicos? Es el GCPs. Y para, digamos, incluso, para tú ser un miembro de equipo en investigación clínica, tú necesitas pasar un entrenamiento y tener un certificado aprobando este manual. Aquí en el Perú, te vas a cualquier centro que hace ensayos clínicos y todos tienen que tener un certificado en GCPs y GEM. Dos o tres años de hoy. Y eso se obtiene pasando un curso virtual, preguntas, lees, etc. Eso es una protección también. Los CIOMS, el término en sí, son las siglas de Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Y este documento, es un documento que esta organización, este consejo, este CIOMS, también revisa frecuentemente. El último salió en noviembre del año pasado. Son pautas éticas. Y lo bonito de esto, que es en castellano y está disponible para descargar de aplica en versión inglés y en versión castellano, lo bonito de esto es que cada pauta surge a partir de GCPs, de Nuremberg, de Helsinki, de Belmond. Tiene una especie de foco a partir de toda esta historia ética y plantea con ejemplos y explicaciones qué significa esa pauta. Cada, digamos, capitulito tiene un máximo de cuatro o cinco páginas donde cada uno de esos capítulos es una pauta de investigación. Y te lo pone como una pregunta, una situación, y te explica. Es una cosa muy bonita, muy didáctica, y es, digamos, algo que se reñuda, como te digo, cada tres, cuatro años, y el último ha sido en noviembre del anteaño pasado, 2017, por el año pasado. Que son otras aproximaciones, que a veces no las tenemos en el récord, en el disco, pero que continuamente están a disponibilidad de todos para justamente hacer una práctica en investigación adecuada, ¿no? Esta estructura de lo que es investigación éticamente aceptable, esta definición de qué es investigación éticamente aceptable, en siete criterios, siete puntos, surgió hace muchos años, fue publicada en la revista Llama. Integra un poco, y pone de manera un poco más específica, si se quiere, los tres principios del informe de la revista, ¿no? Beneficencia, respeto y justicia, pero lo multilosa, digámoslo así, en ciertas actividades importantes para que nosotros podamos reconocerlos de manera más sencilla. Un proyecto de investigación es éticamente aceptable cuando tiene un valor social, ya lo veíamos, como recordarán, ¿no es cierto?, en los primeros hitos de ética en investigación. ¿Qué beneficio, qué relevancia va a tener después del estudio, más allá del estudio? Cuando hablábamos de justificación, allá por febrero, marzo, en el seto, allá por 1776, no de, oye, ¿qué le va a dar?, ¿cuál es el valor?, ¿qué es lo que aporta?, ¿cuál es la relevancia en la sociedad? Validez científica, nos metemos a todo lo que es metodología, y en cualquier punto, ¿no?, elegir mal un diseño, elegir mal una prueba estadística, muestrear mal, elegir mal una herramienta, una herramienta que no está validada, en fin, hacer un proceso de investigación que no es válido científicamente, está mal diseñado, va en contra de todo lo que se hace. No solamente que, bueno, ya no va a publicar, igual a la cosa. Estamos violentando un principio ético si hacemos un proyecto que no es válido científicamente. Selección justa de sujetos, dependiendo del estudio también. La misma oportunidad para todos, porque al final el beneficio apunta a ser para una gran mayoría. El balance favorable del riesgo-beneficio, ya lo vimos hablando de eso también. Apuntamos a estudios de investigación en los que los beneficios superen a los riesgos, o los riesgos sean mínimos. Revisión independiente, este está abandonadito ahí porque se habla directamente del rol de los comités éticas. Esa es la revisión independiente, ¿no? Una revisión que no tiene que tener ninguna relación con el autor del proyecto de investigación, con la farmacéutica dueña de la droga. Es una revisión absolutamente independiente. Y el comité de ética tiene una normativa y un lineamiento para cómo conformarse, cómo conducirse, cómo revisar, qué decir, qué no decir, cómo participar. El consentimiento informado y el respeto a los participantes. En cuanto justamente a los comités de ética, algunas cosas breves. Existen, dependiendo de los diseños de investigación, dependiendo de los estudios, una participación un poco más rigurosa, digamos así, un poco más exhaustiva del comité de ética. Hay, existe la posibilidad de un comité de ética realice evaluaciones no completas. Y eso se hace en estudios en los cuales, pues, se están evaluando datos directamente, los observacionales tradicionales que hacemos otros, o específicos secundarios. Las muestras, digamos que ya están en nuestros bancos, no que vamos a obtener directamente de los pacientes, sino que ya están. Estudios que involucran encuestas, entrevistas, de repente. Evaluaciones expeditivas. Esta es otra forma que tienen los comités de ética de aproximarse a estudios de investigación. Y estas evaluaciones expeditivas son, o involucran, evaluaciones que van a tener una respuesta rápida del comité de ética. Ensayos clínicos pueden tomar hasta un mes para que el comité ética emite un periodo. Evaluaciones expeditivas son, quizás, de una semana, o semanas, o diez días. Y el comité ética puede dar respuestas más o menos rápidas cuando los estudios involucran los seguimientos de riesgos mínimos. Toma de muestras estándar, las hematologías estándar, imágenes sin radiación, datos disponibles o por recolectar. Cuando se está cambiando un protocolo que ya ha sido aprobado, esa es otra cosa también. Quiero modificar de alguna manera mi estudio, que ya ha sido aprobado por ese comité, la revisión va a ser puntualmente esa modificación y puede ser muy rápida. Renovación de estudios completados. El comité ético te puede decir, ok, yo te aprobó tu estudio por dos años, pero mi estudio se prolonga. Yo no puedo seguir más allá de dos años sin avisarme de la comité ética y sin pedir la aprobación de renovación. Ya conocen el estudio, mi pedido va a ser, ¿saben qué, muchachos? Ustedes ya aprobaron el estudio para dos años, lo voy a seguir seis meses más. Bueno, lo revisan, pam, 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 y ahora una respuesta mucho más rápida. Creo que ese mismo estudio es solamente que va a durar un poquito más de lo anticipado, ¿no? Bueno, aquí entramos y utilizando, si se quiere, la temática del día de hoy con este cronograma de Gantt, que muchas veces nos da el color y la figurita y la diferencia en los protocolos y cuando nosotros estamos preparando justamente el proyecto. Fundamentalmente es un tema de orden. No es un tema de orden, no es un tema de organización, de estructura. Ahora, visualmente, podemos nosotros internalizar mejor las cosas. El hecho de que nosotros podamos listar la serie de actividades que tenemos que hacer, trazarlas en el tiempo, nos va a permitir, hasta cierto punto, de repente, anticiparnos a ciertas cosas. Nos va a planificar mejor. Oye, en este momento voy a tener que ya tener esto, voy a tener que comprar esto. El presupuesto está enganchado ahí, justamente por ese camino ahora de la humanidad. Nos ayudan a distribuir los tiempos, a distribuir las tardas, las tareas, a tener una posibilidad mejor, de repente, de prevenir algunas situaciones o anticipar. Una de las desventajas, si se quiere, de este formato, de esta herramienta, perdón, es que es una herramienta no muy viva, no es una herramienta interactiva, con estas tecnologías actuales que, de repente, podemos ver en otras situaciones. Nosotros ponemos las fechas, ponemos las actividades, pero no tenemos forma, en esta herramienta, de ver lo que sí se ven a otras herramientas un poquito más elaboradas que, por ejemplo, ¿no? Si yo ingreso en mi tabla, que en la actividad 1 me voy a demorar 15 minutos, la actividad 2, 30 minutos, y comienza uno a la una, otro a las dos. Si yo me demoro en la actividad 1 más de lo programado, por alguna razón, la actividad 2, en mi tablita, va a seguir comenzando a la misma hora, va a seguir durando tanta hora, porque yo manualmente tengo que cambiar. Hay herramientas, en otros ámbitos, que tú modificas una cosa y todo lo demás se actualiza, se relaciona. Oye, como esto me demoró más, entonces, pues, esto tiene que correr, y se hace automáticamente. Hay una relación entre las actividades, porque muchas veces también pasa que hay ciertas actividades que tienen prerequisitos, ¿no? como los cursos en la universidad. O sea, para hacer, por ejemplo, qué sé yo, el análisis de los datos. Es algo obvio, pero para hacer análisis de datos, necesito los datos. Hasta que yo no tenga todos los datos limpios, tabulados, yo no puedo hacer análisis de datos. Y si me demoro para recolectar todos esos datos mucho más, esto se va a ir programando, programando. Entonces, esa relación entre actividades que pasan en la vida real, ese proceso fluido, el remanuar me da, no lo capta. Es un poquito más tieso, digamoslo así. Entonces, manualmente somos nosotros los que tenemos que modificar ruido también, ¿no? No responde a esa vida que pasa alrededor de este ramín. Y hay una serie de softwares que te pueden ayudar a construir este programa. Ahí puse algunas nada más. El modelo clásico, estándar, el que nosotros manejamos de los Excel, es este que está en pantalla, ¿no? Sobre las columnas. Sobre las columnas tenemos las fechas, las velocidades, las actividades, nada despisadas, ¿no? Y vamos trazando en el tiempo cada una de las actividades que tenemos planificadas para orientarnos, no para ordenarnos. Y el presupuesto, con esto acabamos el primer bloque. La idea de, ponte una mano en el pecho, otra en el bolsillo derecho. ¿Qué es lo que tengo? ¿Con cuánto cuento? ¿Qué es lo que tengo? Versus qué necesito. Y eso lo hemos hablado también de alguna manera sin ponerle el rótulo de presupuesto desde el principio, con este término de factibilidad. Yo puedo querer descubrir la pólvora en cáncer, ¿no es cierto? Yo puedo querer hacer un estudio para probar el efecto del IACOM en la artritis reumatoide. Yo quiero evaluar los niveles de betaminoides después de un desayuno con avena. ¿Qué sé yo? Pruebas de sangre, laboratorios, resultados, traslados, en fin. ¿Puedo yo asumir ese? ¿Tengo un patrocinio de alguna institución? ¿Puedo conseguirlo o no puedo conseguirlo? Eso es súper importante. Porque eso entra en juego cuando estamos implementando, incluso hasta antes, planificando el proyecto. El presupuesto tiene que estar definido cuando implementamos el proyecto. Si no tenemos el presupuesto definido, bien conocido, e implementamos el proyecto, vamos a patinar. Tenemos que contemplar muchas cosas. Dependiendo del estudio, equipos. Lo más sencillo, más básico, una computadora, una conexión a internet, una impresora, una fotocopiadora, ¿qué sigue? Vehículos. Si es que estoy haciendo, ¿qué sigue? Algún estudio en alguna periferia, en la periferia del solar, en alguna región un poquito más recóndita. En las células peruanas, por ejemplo, en Iquitos, hay muchos grupos de investigación. Se investiga mucho en Iquitos. Parásitos, T, D, HIV, un montón de hepatitis, un montón de goces. Y tú sabes que ahí el transporte fluvial es un transporte de los más importantes. Un barco, canoa, para llegar a los lugares. Entonces, hay facilidad, hay presupuesto. Trabajo de campo, nuevamente. Si vamos a salir como muchos profesionales al interior del país, salen en las campañas de vacunación. Yo cuando he estado por ahí, por Tumbes, por ejemplo, alguna vez, como estudiante en Iquitos o como interno en la Merced, veía de vez en cuando al profesional de enfermería con su culver ahí, no sabía en mi pareja, en su trío, o sea, caminar, 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 vacuna, vacuna, vacuna. ¿Cierto? Con el sudor, con el barro, con la lluvia. ¿Puedo yo hacer eso? ¿Tengo el recurso para hacerlo? ¿Tengo el personal para hacerlo? ¿Quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Materiales viáticos. Y es más, te hago hasta una receta, ¿no? De lo que planifiques, dale un 10% adicional just in case, por si de caso. Porque siempre hay imponderables, siempre hay algún inconveniente, alguna cosa que por ahí nos puede situar en un aprieto, entonces para cubrir eso, una recomendación es considerar un 10% adicional. ¿Ok?